Cuba se despide del 2023, un año marcado por despedidas, apagones y una crisis económica sin precedentes. En no pocos hogares quedó una silla vacía este fin de año, de alguien que por algún motivo emprendió nuevos horizontes en busca de un futuro mejor. En lo personal, este año también me trajo grandes satisfacciones, como graduarme de especialista en medicina general integral luego de tres años de esfuerzo y estudio, y a la par está mi canal de YouTube, esta hermosa comunidad que juntos hemos construido y que solo se fortalece con el paso del tiempo. Por eso aprovecho esta oportunidad para enviarles a ustedes mis más sinceras felicitaciones por el inicio del nuevo año. Gracias a todos por acompañarme en este viaje y estoy seguro que el 2024 será mejor. Bueno señores, por aquí ya se está acercando el 31 de diciembre y hay que ir comprando las cositas desde ahora antes de que se pierdan, ustedes saben. Y estuvimos comprando esta yuca que ustedes ven por aquí, que ya yo se las he enseñado en otros videos. Y salió a 50 pesos la libra. Está bastante limpia, otras veces uno encuentra la yuca aquí llena de fango, pero esta está bastante limpia. Vamos a ver, porque lo que hace falta es que se ablande. Y así es como yo la pelo. Algunas personas pelan la yuca como si estuvieran sacándole la punta a un lápiz. Esto es incorrecto señores. La yuca primero se pela por los extremos y después se le hace un corte por todo lo largo. Después yo lo que hago es que introduzco el cuchillo entre la yuca y la cáscara. Y si la cáscara se despega, eso significa que la yuca tiene grandes posibilidades de ablandarse. Aquí si lo pueden apreciar. Ven como se va despegando la cáscara del cuerpo de la yuca. Y entonces, una vez que ya despegamos un extremo, pues introducimos el cuchillo por debajo de la cáscara. Y la vamos sacando así de esta forma. Ven como sale la cáscara. No hay necesidad de hacerlo como les había comentado anteriormente que muchas personas hacen como si lo estuvieran sacándole con tu lápiz. Al contrario, eso hace que la yuca demore más en ablandarse. Así es como queda la yuca cuando usted la pela como yo les acabo de enseñar. Así que no dejen que nadie más te enseñe porque ya aprendiste aquí conmigo hoy. Te voy a enseñar otro truco para que la yuca se ablande más rápido. Y es hacerle una cruz a cada extremo. No se pueden quejar. Han aprendido muchísimas cosas nuevas hoy. Porque estoy seguro que ustedes no sabían ni pelar bien la yuca. Sean sinceros y déjenme saber en los comentarios si ustedes sabían pelar bien la yuca. Y otra cosa que estuve haciendo fue limpiar mi cuarto. Y aquí en Cuba tenemos la tradición de que en fin de año hacemos una limpieza general de la casa. Pero no una limpieza común y corriente. Sino que lo hacemos de atrás hacia adelante. Pues según dicen los viejos, eso hará que se vayan las malas energías y los malos espíritus. Déjenme saber ustedes amigos en los comentarios qué tradiciones llevan ustedes a cabo en fin de año en sus hogares. Esto que ustedes ven acá se llama flan de calabaza. Pero lo más curioso que tiene este flan de calabaza es que no lleva leche ni huevos. Así que es muy sencilla de hacer. Y si quieren saber cómo se prepara este postre, pues les estaré dejando en la cajita de descripción la receta. Pero además en la sección de los en vivo tengo un video donde hablo de la receta del flan de calabaza sin huevo y sin leche. Y otra cosa que no podía faltar es la ensalada fría. La ensalada fría que simplemente lo que lleva es coditos, mayonesa y agregados. En este caso lo estuvimos agregando pollo, salchichas y piña. Fíjense la consistencia que es como si fuera una crema. Esto ahora se pone a enfriar y después se voltea en un plato. Realmente lo que le da la consistencia es harina de pan porque esta receta es a base de harina de pan, señores. Les presento la calabaza con la que preparamos el flan. Y no es cualquier calabaza. Esta calabaza es del patio, amigos. Que por cierto, es la última de la cosecha de este año 2023. Miren ustedes qué calabaza más bella. Como hace un tiempo lluvioso y con bastante frialdad, aquí estamos colando nuestro café. Bueno, aquí está el flan de calabaza. Vean ustedes, está despegado de las paredes del jarro y ya lo vamos a virar en este plato. Aquí mi mamá lo está sosteniendo. Vamos a ver cómo quedó eso, señores, porque lo voy a probar enseguida. Oh, miren eso. Qué belleza. No me esperaba que fuera a quedar así porque imagínense ustedes un puré de calabaza y la calabaza es muy suave. Pero miren ustedes qué enterizo quedó. No se rompió ni un pedacito. No se rompió ni un pedacito. Uff, esto está que se desbarata, amigos. Pues está muy rico. Fíjense que no se le sale mucho el gusto a la calabaza porque se le echó vainilla. La receta lo dice, de hecho, que lleva vainilla y canela. Esto está muy rico. Bueno, señores, ya es 31 de diciembre. Dando un recorrido por la cocina, les digo que se siente un olor muy rico y vamos a ver qué tenemos por aquí para la cena del 31. Chéquense eso, amigos. Arroz, moros y cristianos. Algunos prefieren llamarle arroz con gris, pero el término adecuado para el arroz con frijoles negros es moros y cristianos. Por aquí, en este caldero de oscuro pasado, tenemos la yuca. Vamos a ver cómo está esa yuca, amigos. Miren eso. Miren eso. Se desbarata sola. Y vamos a estar acompañando la yuca con mojito de ajo y aceite. Aquí ya tenemos el ajo preparado. Y por aquí, uy, miren eso, amigos. Chéquense. Carne de cerdo. Y ahora les voy a enseñar el resultado final de nuestra cena de fin de año. Tenemos arroz, moros y cristianos. Tenemos esta carne de cerdo que fue una gran bendición. El año pasado no pudimos comer carne de cerdo. Este año, afortunadamente, sí. Yuca, que no puede faltar. Ensalada de col. Por acá, bueno, esta cervecita para acompañar. Y ensalada fría. Todo muy rico. Y los que llevan algún tiempo en el canal sabrán quiénes son estos dos personajes. Ellos no necesitan presentación, pero por si no los conoces, son William y Alain, mis sobrinos. Y se están estrenando como youtubers, así que vamos a ver qué sorpresas nos han preparado en esta ocasión. Sí, nos encontramos aquí, donde mis niños, William y Alain, saluden. ¿Están haciendo qué? A ver, a ver, ¿qué están haciendo mis niños? Estamos haciendo unas empanadas. Ajá. Empanadas. Y una panetela. Y una panetela. Y una panetela también. ¿Y dónde? ¿Cómo ustedes se hicieron de la receta? Por el canal de mi tío Omar. Omar Méndez. Ahí aprendimos la receta. Que aquí están todos los pasos. A ver. Mira. Ajá. Una taza y media de harina de pan. Una cucharada de azúcar. Una pizca de sal. Cuatro cucharadas de aceite o manteca. Cinco cucharadas de vino seco o agua. Después lo unimos todo. Lo mezclamos con las manos o con cualquier cosa que lo puedan mezclar. Lo amasamos en una tabla con una botella o un amasador, no sé. Y con un tenedor le hacemos una rajita para que se... Se pueda freír. Ajá. Y entonces, William, ¿en qué proceso está? Entonces usaron todos los ingredientes, ¿verdad? La harina de pan, muéstraselo. Sí. Aquí está. Utilizaron la harina de pan, la manteca, la azúcar, la sal. Y ya entonces, William, está en el proceso de darle forma. A ver, William. Pero bien buena la hay, ¿verdad? Sí. Mira. Perfecto. ¿Qué falta ahora para poderlas comer? ¿Qué hay que hacerle? Freírlas. Freírlas. ¿Verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué más hicieron hoy, William? Una pan de tela. A ver, ¿dónde está? Aquí. A ver. Muéstrale. Después le vamos a poner el merengue, que ya se está haciendo el merengue ya. Oh, qué rico. Entonces, dale un saludo entonces a todos los suscriptores del canal. Sí, un saludo. Bueno, así quedaron nuestras empanadas. Muy ricas. Así quedaron. Así quedaron. Valentín. Sonido. Matina. Tellicos. Sí. Bueno, señores. Arriba, abajo, al centro y adentro. Mucha bendición de salud. Y desconecten de nuevo. Mejor y al frente de nuevo.